muy buenas a todos comunidad como lo prometí es deuda pues aquí os voy a grabar un vídeo para un vídeo un vídeo 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 un vídeo como dicen algunos vídeo un vídeo no importa voy a grabar unas imágenes en movimiento para que veáis cómo tenéis que instalar el script el script y ahora os voy a dejar debajo en la descripción el link para que podáis acceder a él descargarlo y disfrutar de él poco a poco hacer un backtesting y ahora os digo bueno en qué nivel le vamos a poner bueno ya lo estáis viendo aquí de todas formas línea roja horizontal en 58 15 línea amarilla en horizontal en 45 57 línea verde en horizontal en 31 79 esto en cuarto a la parte positiva vale en cuanto a la parte negativa tenemos la línea verde en 27.37 la línea amarilla en 40 puntos 61 y la línea roja en 54.48 no hace falta ponerla exactamente así puede ser 54 40 27 no hace falta poner los puntos y 31 45 58 vale esto para que tengáis estas líneas y cuando yo hable de estamos en la zona amarilla sepamos de qué hablamos igual que ahora por ejemplo pues que hoy estamos lo dejaba ahí del análisis de la mañana aquí dibujado estamos en zona mostocó a zona amarilla por este momento igual que cuando viene aquí normalmente tocamos una amarilla y nos vamos poco a poco hacia abajo oa veces de golpe pero normalmente un poquito por favor aquí nos hemos venido un muy de golpe otras veces veis que más más despacio y aunque baje el precio sube o sea es una cosa muy guay hay que tener en cuenta vale va a subir a latigazos pero sube entonces ahora estamos en línea amarilla que significa línea amarilla que cuando la toca normalmente va un poquito verde o un agujerillo tenemos ahí como dos patas aquí como dos patas pues la segunda pata es la buena y a partir de que empieza a subir ni te cuento veis como esto va subiendo pero el precio sigue bajando entonces qué quiere decir esto que a no ser que pase de la zona verde se puede son son todavía zonas en las que aún hay una oportunidad de compra y en cuanto a fuerza de mercado pero y en cuanto a precio ni te cuento vale entonces en el momento que sí que ya está muy cerca de la zona de esta línea verde cita que hay aquí que estás va a venir sola pintada vale está bien es sola ella configurada en el momento que pase de esta línea verde hacia arriba pues lo que hacemos es esto un disparo veis aquí hay bajadas pero más o menos este bueno es que esto está en cuatro horas aquí está mejor trazado fijaros yo me fío mucho de esto en cuatro horas veis yo mis trazas están en cuatro horas puedo ver alguna de diario pero bueno normalmente en cuatro horas está muy bien porque es donde más me fío veis que aquí la zona verde ya no pasó del verdad de esta línea verde de puntos hacia abajo y mantuvo perfectamente la línea de tendencia que apuntamos aquí eso quiere decir que ya nos vamos para arriba y efectivamente nos fuimos para arriba ras hicimos pues toda esta zona fijaros también por ejemplo en esta otra punto punto aquí ya no pasó con lo cual después de esta bajada que hubo que corresponde a esta zona roja ya si no la si no la pierde pata pum nos vamos para arriba más con un cuerpo brutal toda esta zona es la que hay que respetar mientras no lo volvamos a perder para qué vamos a vender pues todo esto hasta arriba todo lo que podamos aquí no llegó a tocar la línea amarilla yo pues las tengo así porque sé que cuando aquí la tocó ya poco a poco empezó a perder fuerza hasta que cayó una buena caída vale entonces aquí se tocó la línea amarilla y aunque poco después hasta inclusive hasta aquí sin perder la verde subió el precio pero hay veces que fijaros que esto es desde el 19 de febrero al 21 de febrero son dos días hay veces que mejor estar fuera y esperar una oportunidad nueva aquí abajo vale o sea si estás haciendo trading de ese tipo vale si vas a más largo plazo pues este indicador lo puedes ver también en diario fijaros como yo tengo aquí mi marca de diario como va bajando poco a poco la fuerza mientras no baje de esta zona de aquí del cero yo no veo nada raro simplemente aunque veis mucho cuerpo muy arriba rojo bajamos con la corrección normal que ha hecho pero como yo voy a hacer todo este margen no yo no vendo ni nada si voy a más largo plazo vale ahora hizo otro impulso de mercado ha hecho una ya una línea de tendencia y ha bajado ahora está haciendo otro impulso de mercado y vamos a ver qué pasa si esta línea de tendencia pasa de ella y se viene más abajo o viene desde aquí y hace así ya veremos pero normalmente vais a ver cómo lo va siguiendo si me voy a un gráfico por ejemplo semanal fijaros por ejemplo mira aquí un toque ya estamos en la línea roja pasamos un poquito a la línea roja y pasamos podemos tirar líneas perfectamente vale y ver un histórico anterior que ha pasado cada vez que ha tocado una línea roja con cada subida fijaros que es una corrección vale cada vez que ha tocado pasado de la maría entre la maría y la roja está a punto de tocarla llega una corrección llega una corrección llega una corrección llega una corrección vale entonces y aquí ya bueno aquí llegó un cripto invierno veis que en el momento que pasamos del centro hacia abajo empezamos a tirar rojo en semanal fijar lo que vino vale entonces otra vez cuando ya volvimos a recuperar esta zona fijar la subida entonces es un indicador muy 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 majo dependiendo del plazo al que vaya cada uno para poder verlo fijaros ahora como semanalmente igual es muy parecida a la de diario vale solo que en semanal está siguiéndolo está siendo perfecto vale lo que yo pienso que va a pasar va a ser va a seguir bajando pom 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 pero subiendo el precio hasta que llegue un punto en que haga y meta un latigazo importante igual es un latigazo de este tipo veis aquí fue bajando aquí fue bajando pam 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 fíjate hasta debajo y luego el latigazo que metió tras que son correcciones latigazo correcciones latigazo hasta que bueno pues nos toque un cristo invierno que yo no espero que no sea puede ser algo así desde aquí vale esta bajada pero esta yo creo que no la no creo que vayamos a ver una caída tan fuerte porque de aquí a esta zona estamos hablando de un 70 por ciento ya me parece mucho me parece mucho creo que entre el 40 y el 50 como máximo será una corrección de cripto invierno porque porque bitcoin ya está mucho más repartido porque ya va a estar de otra manera y el siguiente halving no quiero ni pensarlo esperemos tener algo de bitcoin para entonces si hayamos podido sobrevivir pero seguimos con el que si no me dio bueno que hayan cuatro horas donde lo suelo hacer bien que tenemos que hacer para poner aquí esta maravilla pues mira yo lo voy a vamos a quitar el rsi por cierto yo lo utilizo 21 días hay gente que se que lo utiliza 14 pero para mí es más fiable el de 21 vamos a quitarlo vamos a quitar el oling one alert fuera y lo que voy a hacer ahora va a ser coger a ver para que lo tengo aquí en documentos bueno ya que estáis ahora ahí estáis esperando a ver si nos lo pone podéis suscribirse no pasa absolutamente nada en este momento si alguno no está suscrito y ya tiene la suerte de ver este vídeo antes de que lo ponga en oculto porque es para los suscriptores pero ya podéis suscribir que yo regalo algo voy y vosotros pues con suscribir un poquito nuestros vídeos un rato en cambio y ya vamos aquí viendo que se sabe yo creo que está por aquí aquí está aquí no está vaya lío tengo yo aquí de carpetas mejor que no hubierais mi ordenador porque es un desastre por favor tengo que organizar bien todo esto porque tengo entre unas cosas y otras bueno imagino que a todos nos pasa no ay señor el pasado con mis archivos aquí 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 lo encontraron contra el contra venga vale pues lo podéis abrir con word o con con lo que queráis no entonces copiáis control c y aquí en trading view solamente funciona para trading view a no ser que alguno sea fantástico y lo sepa a convertir veis a esta casita que hay aquí abajo a la derecha le dais y es que está en editor pain editor pine veis que está esto pues seleccionáis todo esto pegáis con control v o command v dependiendo de si alguno tiene está en mac y le dais a guardar vale guardarlo como queráis bueno ahora yo all in one alert by keno 1 vosotros pondrá all in one alert by keno vale yo le doy a guardar vale y ahora vuelvo a darlo a esta casita que hay aquí voy a minimizarla porque no le da bien y ahora yo voy a ver irme aquí a indicadores favoritos bueno que no lo tengo en favoritos vamos a los indicadores primero vale y pongo mis scripts para papá papá y el va a aparecer aquí all in one alert by keno vale guardado porque no aparece en favoritos script en este de a vale este declara es que es el mismo este es el que tengo publicado vale que veréis que está con el candadito lo tengo publicado me voy aquí y le digo oligua al el paikero plus y aquí os va a aparecer entonces a partir de ahí pues ya empezáis a trabajar con él vale dependiendo de la versión que tengáis vale de trading view os dejará poner más o os dejará poner menos indicadores vale esto es bastante bastante importante parece una tontería pero la versión gratuita os puede dejar a lo mejor poner este más volumen más una línea para eso publique otro indicador os lo publicaré más adelante vale en el cual tenéis podéis cambiar todas las líneas en un solo indicador me refiero a emas y emas vale medias exponenciales y medias directas entonces en principio tan sencillo como eso vale simplemente venidos al editor pain lo cargáis lo guardáis y una vez guardado os venís a la parte de fx yo ya lo tengo en favoritos pues el on in one all in one alert básicamente es eso así que pero repito si tenéis algún indicador ya puesto y usó otro solamente tenéis el límite de tres pues no vais a poder utilizarlo a no ser que quitéis alguno de quitar uno poner otro para eso es mejor tener una cuenta más premium no de de trading view cuesta dinero es la es la mierda que tiene pero bueno bien os dejaré también un link aquí debajo para el que no tenga trading view entrar si abrir una cuenta es un link de referido vale o sea si algún día hacéis algo de pago contenido pues a mí me caerá algo será fantástico no sé cómo funciona porque yo no tengo ni un solo referido de trading view la primera vez que lo voy a poner no tengo ni idea de cómo va pero oye si nos dan puntos o nos dan algo yo no sé lo que nos dan pues perfecto para todos así que nada chicos lo dicho publicaré el de las medias vale y después ya os publicaré este otro script que tengo aquí arriba con los cruces y aparte todas estas medias que hay vale que creo que va a ser muy útil pero de momento no de momento este luego os publicaré uno que ya publiqué hace tiempo que es este de las medias y lo dicho copiar pegar el texto guardáis y a disfrutar de él espero que os sea de mucha utilidad y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe